Bueno, vamos a comenzar con el siguiente golpe, vamos a utilizar los cross tanto de derecha como de izquierda. Entonces nos ponemos en guardia, como siempre decimos que los golpes de puño tienen que acompañar, es fundamental que acompañen los talones, que los traslada la cadera y la cadera poder afirmar los golpes con las manos. Entonces tomo bien guardia, para meter un cross siempre me enrollo un poquito, el cuerpo me enrollo y meto el cross, brazo a 90 grados para que el hombro me cubra el mentón, ahí bien adentro y evitar algún tipo de golpe de mi rival. Entonces brazo a 90 grados, mentón adentro y el talón sacando hacia afuera, sacando hacia afuera para poder meter bien la cadera en el golpe. Entonces en guardia, me enrollo un poquito y golpeo y golpeo, tanto con el izquierdo como con el derecho. En guardia, enrollo un poquito el cuerpo y golpeo, brazo a 90 grados también y sacando el talón, entonces.